Si queremos trabajar un bombeo de la cadena posterior de la pierna, no hace falta llegar a una máxima tensión, ¿vale? Solo con el pie tensamos un poquito y aquí estamos haciendo un bombeo, vamos sintiendo la tensión, nunca hay que llegar al máximo y siempre seguimos las mismas características que es el ritmo. Si quiero hacer solo del gemelo y del sóleo puedo trabajar ahí. Si quiero hacer de la cadena posterior puedo trabajar ahí. Si quiero hacer de las dos, trabajo las dos. ¿Ahí llegas a esta cadena? No, a isquiotibial poco porque en isquiotibial está estirado en la pierna pero en la cadena está más bien relajado. Si quiero hacer isquiotibial, dejo caer la pierna un poquito, tengo que colocar esto ahí, fijo aquí un poquito, llevo a lo que sería no un estiramiento aquí y aquí puedo trabajar. Una persona mayor no os pongáis a hacer estiramientos ni extensivos. Tiene sentido. Relaja, relaja, se ha generado un poquito empujar, no sé lo que es empujar. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, si queremos hacer un estiramiento del psoas, le ponemos al paciente en decúbito lateral. ¿Vale? Tenemos algo para levantar la cabeza. La pierna de abajo un poquito doblada, para neutralizar la columna lumbar. La pierna de arriba, el pie tiene que venir en mi cresta ilíaca, a nivel de la aella. Abrimos la pierna para estar en el canal del psoas y suavemente, no es un estiramiento. Trabajamos ahí. Come cuerpo siempre. ¿Vale? ¿Sí? Es agradable, luego lo tenéis que experimentar. No es un estiramiento. Yo conozco otras personas que lo tengo más. ¿Cómo? Que conozco otros estiramientos de los solos, pero lo tengo más. No, 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 pero te digo que no tiene algo. No, 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 pero te digo que no tiene algo. ¿Vale? Pues es un bunder con el aza este. Sí, es un poco malo. Si quiero trabajar, fijaros, si quiero con esta misma técnica hacer un trabajo más visceral, fijaros. Puedo trabajar el colo o bien. ¿Veis? Colón ascendente. Puedo movilizar. Fulcro, palanca, rotación. ¿Sí? Estoy fijando, sujetando, ¿eh? ¿De acuerdo? Si quiero trabajar el cuádrices me tengo que poner aquí. Y aquí. Puedo bajar la pierna. Simplemente esto. No hace falta más. ¿Vale? Imaginaros que tenéis ese típico deportista que os viene todas las semanas a hacer una descarga de piernas y estáis una hora flotando las piernas, monotonía. Pues hacer otras cosas. Luego le dais masajito, pero menos tiempo. Y hacéis un bombeo de toda la parte, de toda la extremidad inferior, ¿eh? Boca arriba. Piramidal. Si quiero bombear el piramidal, siempre debéis tener alguna toalla de diferente tamaño y algún rodillo tipo cojín, de esos redondos, porque los utilizamos bastante en consulta. ¿Vale? Con una toalla, para no haceros vosotros daño. Perdón. Fijo. En la zona de mi apéndices y foides, un poco por arriba, esternón. Cojo trocanter mayor. Trocanter mayor. Y aquí. Fijaros. Empujo. Tracción. ¿Notas? Es muy específica, ¿eh? Parece que no hago nada, pero veréis que relaja un montón. No tengo que inclinar mucho. Si inclino mucho hago estiramiento y la ingle puede molestar. Es simplemente un bombeo, no es un estiramiento. Levanto el trocanter y empujo. Que quiero tener más actividad en el glúteo mayor. Cambio la palanca. Ahí. Me giro un poquito y ahí. Trabajo glúteo mayor. ¿Vale? Bueno. Que quiero hacer un bombeo del psoas suave, porque es una persona que a lo mejor de una cirugía abdominal de hace poco tiempo, o es una persona mayor, o encima también tiene muchos gases. Abro el psoas. Me engancho al psoas. Me engancho, perdón, a la pierna. Y aquí me dejo caer. ¿Maltas? No. Trabajo ahí un poquito. Que quiero trabajar los aductores y a la vez el psoas. Fijaros. Palanca larga. Fulcro. Puedo. ¿Notas cómo se te hace? Puedo soltar, ¿eh? Yo no veo la tensión. Pero estoy trabajando toda la parte interior. Zona del triángulo de escarpa, ¿eh? Toda la zona neurovascular que atraviesa por ahí. Puedo cambiar el fulcro. Puedo ser más selectivo. ¿Veis? ¿Vale? Que quiero hacer un tratamiento abdominal general, sin ser muy específico, porque la persona nota también que tiene dolor lumbar, dolor lumbar agudo, no le voy a poder echar boca abajo. Y me pego. Tengo que venir aquí. Cojo la masa muscular, abdominal o visceral. Cuando yo voy para allá, traigo la masa para acá. Cuando yo voy para acá, traigo la masa para allá. Y como lo hago bilateral, poco a poco. ¿Sí? ¿Vale? Ponte de pie. Que he hecho un tratamiento lumbar, ya acaba el paciente, todavía tiene un poquito de molestia y quiero mover la zona lumbosacra. Aunque os parezca poco ortodoxo, yo lo hago en consulta y funciona muy bien. ¿Vale? El paciente se tiene que poner en esta postura. No tengas piel. La pérdiz, agárrate. Eso es. Ahí apretado, ¿vale? Dame una pierna y ahora dame la otra. Eso es. Y ahora entrelazo ahí. ¿Veis? ¿Molesta? No. ¿Es agradable? No. Descomprimimos la columna, ¿eh? La camilla, esa famosa de flexión, distracción de los quiroplácticos. Sí, tenemos que currar un poco más que ellos, ¿eh? Vamos trabajando ahí. Podemos abrir. La propia tracción, te relajan las piernas. La propia tracción, ¿eh? Si yo sujeto, el peso de las piernas está haciendo una tracción lumbar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues a practicar un poquito. Haceros con la herramienta, que luego vemos...